Me gusta el galgo paisano, así dijo un conocido, y a Dios bendito le pido que pase pronto el verano. Pero yo te digo hermano, no es que te estoy criticando, en inviernos crudos cuando la liebre aprieta la gorra, no pretendas que te corras y el pobre anduvo talleando. Es hacia almarse de un perro, usarlo en la temporada, y después como si nada dejarlo para el entierro, un animal que es de fierro.